Sinceramente es la bendición, es la bendición de Dios, no hay nada más que decir, sabemos que Él lo decidió, le permitió que me haya agradecido a la gente que confió en mí, a la gente que votó en mí a la gente que en sí les he ganado las expectativas, no sabemos que esto se lo debo a Dios, a mi mamá y a toda mi familia que está siempre opinando ¿Por la mente en la final, buscando el campeonato en esta definición, por la mente nacional? Bueno, sí, sinceramente sí, sabemos que tenemos ya una final, sí queremos terminar bien en todos los partidos, sabemos que va a ser muy importante para nosotros también, por las aspiraciones que queremos, pero bueno, sabemos que hay una final de ida y vuelta y bueno, va a ser un partido que puede haber. ¿Sueñas ganar la final, Roberto? Sí, esa es la misión mía, absolutamente, ese es el objetivo mío y tú puedes trabajar para eso. Roberto, sobre tu futuro, has tenido un año tremendo, espectacular, creo que eres muy cotizado, en el Ecuador, en el extranjero, ¿vas a renovar con el fin o piensas cambiar de aire? Bueno, sinceramente me debo ahora, estoy pensando en el fin, como te digo, me recalco, vuelvo y recalco, quiero salir campeón con el delfín, me debo al delfín, tengo un año más en contrato y bueno, mi mente, mi cabeza está ahorita pensando en lo del delfín, quiero salir campeón y bueno, voy a trabajar para eso. ¿Recuperar jugadores sería importante para los partidos que restan? Sí, Mercedes, demás compañeros, me están un poco quizás golpeados por el tema físico, pero recuperar los caracteres que están siendo importantes. ¿Perdón? ¿Recuperar los caracteres al final de los compañeros sería importante? Bueno, sinceramente sí, estamos pensando un poco, un poco por todos los resultados que se me viene dando en contra para nosotros, pero bueno, vamos a levantar, vamos a levantar, sabemos que tenemos fe en Dios, que las cosas van a mejorar y bueno, esperemos que sea de fin de semana. Basta un poquito, Roberto, ya vale, es el campeón del año. Bueno, vamos a trabajar para eso, la idea es sinceramente esa ciudad, se lo merece. Es que este es un tomate. A mí, esto es Roberto, muchas gracias. ¡Gol Ecuador!